Para el resumen de la semana, siempre atento a Aguilera. Como siempre, un crack bailando Murga, Tato Aguilera. ¿Aparece en el resumen? Sí, es uno de los protagonistas. Vos decís que coma y después hace ejercicio para bajar. Ayer me llamaba y me decía, te tengo que pasar una foto de yo bailando en el carnaval de Corrientes. O sea, él mismo se postula para el resumen. Sí, 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 porque apareció... No apareció, le robaron la foto a Tato Aguilera. ¿Qué otros protagonistas tenemos? Tenemos un protagonista en las canchas del ascenso que se queda dormido. Lo vi a la mañana, sí. En el 3 de febrero y en Villa Crespo. Descansa. Descansa, se queda dormido, no escucha nada. Hace mucho calor, también esta semana que te adormes. El calor le pega mal. Después nos llamó la atención los gestos, cómo gesticula Cristiano Ronaldo en las conferencias. ¿En las conferencias? Sí, muchos gestos, ¿para qué? Siempre cayéndose el ombligo del mundo, por el penal de Messi. Nos cae mal. Horacito a pagar. Tranquila, también. ¿Estás fantasía también? Sí, sí, sí. Y menos mal que me dijeron que regrese porque de la noche me limpiaron. Me dijeron, como juega River. Acá no, 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 no. En resumen, me dice... Acá siempre, ¿eh? Hace directamente, ni vengas al canal. Me dijeron, tómate. Acá vení, vení. Y acá yo me siento contenido. Sos parte de nosotros. ¿Berkowicz y Rinaldi están en el informe? Hay una foto, muy polémica. Muy polémica, ¿eh? Muy polémica. ¿Saben ustedes a qué se refiere? La tuya. Sí. Hay como un amor. Mirá, 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 mirá. ¿Algo así decís? Uno miraba para allá y el otro... Lo pueden reeditar, pero no, ahora están. No, no, vení, vení. Guido se puso pálido. Más pálido. Acércate. Vení, Juan. Acércate un poco. Ah, no seas tonto. Un poquito de amor, este día de lluvia. Este día de lluvia, un poquito de amor. Vení, vení un poquito. Salí, salí. Dale un beso. Sí, qué tipo. Bueno. Qué tipo de parco. En el resumen de la semana, entonces, con todo lo que ha sucedido, además, en cuanto a la programación del canal, en total, más allá de que Sportia, tiene más protagonismo, ¿no? Exactamente. Todos los programas. Vamos a disfrutar, a informarse el resumen de la semana. Dale. Arrancamos. Con mucho ritmo, una semana cargadísima de material. Y por eso elegimos al padrino del sol. Con ustedes, James Brown. Hoy vamos a ir de aquí para allá, como el peruano adríncula. Veremos malabares, arcoiris, lujos como este tremendo de Nicolás Gaitán. Tendremos música y también nos vamos a pasar de largo con la locura de la gente. Arreglamos la cámara para estar siempre listos. A veces nos camuflamos para conseguir una imagen. Otras vamos de frente. Así, sin pudor como este. Y sí, las chicas que lo descubrieron, hermano. También buscamos el detalle y con solo dejar la cámara fija, nos damos cuenta de que siempre alguien se revela. Señora, hágale caso a su hija y vaya con el grupo. ¿Con qué empezamos? Me estás haciendo una pregunta imposible. Uy, esa caripela hace que vengan los... ¡Momento violentos de la semana! Hockey sobre hielo en Canadá. Liga Junior. Un árbitro recibe un ratazo. Sí, ahí. Lo peor es que fue el hermano de un jugador disconforme con el fallo. Claro está. Duele tanto que el regator en francés expresó... ¡Hola, la, la, la! Pasamos a la pelota naranja porque Nicolás de los Santos de Gimnasia de Comodoro insiste a una bandeja y se la agarra con Charito, la mascota. Por suerte a su chiquita la trató un poco mejor. A continuación, el autor de este manotazo es Pablo Bruna, de Instituto, sobre Patricio Rodríguez de Lanús. Y pasamos al fútbol. En Varela y con el partido 3 a 1 a su favor. Calzada le aplica un puñetazo a Agustín Díaz y a las duchas que hace calor. Y Matías Martínez evidenció la impotencia del bicho. Primero pelota a las nubes por una decisión de Rapalini y tres minutos más tarde. Va durísimo abajo contra Somoza y afuera. Usted es un jugador de fútbol, ¿no? No es el tipo... No, 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 no es un jugador de fútbol. Pero sabía que se escuchó... Si vos crees que es un jugador de fútbol... Es un jugador de fútbol y no la va... ¡Qué carajo es! ¡Al respecto! No, de este... ¡Qué ingeniero! Y vaya jugador de fútbol que es Carlitos, que convirtió el tanto para el triunfo de Boca en San Juan. Podría haber sido 2 a 0 con esta exquisita definición de Osvaldo, pero Dan Stone estaba en offside. Arroba reina tomó aire en este planeta redondo resultadista. En la semana, Isquia lo respaldó y Basile recalcó que estaban siendo injustos. Pero, ¿quién es Horacio? Lo peor, después de la barra de brava, son los periodistas. Somos de 112. Son los periodistas. Yo no me siento ya más preco. Recubilado. Tenés segundos. Recubilado. Le sacó una sonrisa, pero pobre mellizo, acaba de llegar y ya se quería volver. Lo cascotearon a preguntas y se tuvo que ir así, a las corridas de Saiza Bahía Blanca, porque primero encontramos a este hombre que busca imponer modas en la forma de usar lentes de sol. Y luego... Y eso que al menos los ojos los tenía destapados. El que quedó tapado es Fernando González, quien se tragó este hermoso túnel de Belushi. San Lorenzo venció Olimpo y suma 7 sobre 9 unidades. Fantasía está en Nueva York por el sorteo de la Copa América y ya se hizo de varios amigos. ¿Qué están escuchando? A ver qué están escuchando. ¡El calor del capo! ¡Pancho Manguera! ¡Pancho Manguera! Bueno, ahí está. ¿Qué temperatura manejas en la Gran Manzana? En estos momentos tenemos 2 grados. Tengo malas noticias, me parece. ¿Qué pasó? Muy pesado, muchísimo calor. ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor! Pali Tortega nos avisa un tema que no pasó desapercibido. Las damas no olvidaron sus abanicos y el nenito hasta con la gorrita se quiere brindar un poco de viento. ¡Mirá cómo está este muchacho que trabaja en el móvil! ¡Por Dios! Hay que refrescarse porque el calor... No se aguanta más. ¡Claro, Juan! Mientras el señor de atrás parece que acaba de ganar una maratón. Si no, no se entiende por qué levanta los brazos. ¡Epa, oficial! No bostece que está en servicio. Es que las altas temperaturas traen modorra. Joaquín Bruno lo padeció y fue víctima de los muchachos del móvil. Pero no fue el único, porque en el Estadio de Almagro... ¿Y este es el amigo que estábamos en... ¿Voy en Villacrespo? Dijeron Villacrespo y bueno, lo fuimos a buscar. Cisterna, ¿y ese quién es? ¿Qué hace un tipo de tirado en el córner? ¿Qué imagen es esta? No, es muy buena. Ahí está, mirá. Pegale despacho, Cisterna. A ver si se despierta. Sigue ahí. Y en el medio del encuentro entre Luján y Central Córdoba, un perrito también. Fíjense en cómo está. Soñando que lo mejor está por venir. Mencionamos mejor y miren quién aparece. CR7. ¿Le gustó el perrito? ¿Pero era lindo? ¿No te pareció tierno? Depende de cómo veas las cosas. ¿Y este piquito que casi se da en Rinaldi Berkovic? Y abracitos y besitos. Ese para mí no contó para nada. Atención a los gestos del portugués. ¿Y la humildad? Es que siempre has marcado muchos goles. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. Desde que estoy en España, dígame a un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. Y así dejó hablando solo al periodista, mientras Zidane se reía. Aunque por los valores del francés, no creemos que sea una risa cómplice. De todas formas, Cristiano marcó este golazo a la Roma en la victoria del Real Madrid en octavos de la Champions. Y así saludó a sus hinchas, al estilo Sargent. Valucho Suárez girando en el área. Sigue Suárez para Messi. ¡Gal! ¡Qué gol hizo! ¡Qué golazo de cachetada! Messi llegó a 300 tantos en 334 encuentros en Liga. Esta vez le hizo un doblete a Guijón. Al principio de semana, Lio conoció a uno de sus cantantes favoritos. Eros Ramazzotti. El italiano lo desafía y le dice ¡Métela! ¡Métela desde acá! ¡Muy difícil! Claro que es difícil, porque la pulga está muy por detrás de la línea del arco. Sin embargo, va... ¡Hala! ¡Hala! ¡Se acabó, eh! Hasta Luis Enrique se sorprende. Sí, para agarrarse la cabeza, señor. Sigamos viendo cosas lindas. En Malasia, un tipo le puede pegar de esta forma la pelota. En la Paternal, Hernán Toledo, un pibe de Vélez con 20 años recién cumplidos, hace un gol de Papi Fútbol. Cabral y Lazo solo atinan a mirar esta definición espectacular sobre Camilo Vargas. En la Ferrer. Leandro Marecos logra definir de vaselina ante argentino de Quilmes. Y en La Plata, descubrimos a un muchacho que va por la vida con la boca abierta y no la cierra. Uno del disco de Flashpoint, para mí. A mi gusto, a mi gusto de los artistos. Pero habla. ¿Cómo se llamará? Yo me llamo Homero, soy de Luján, loco. ¿Qué te da lo, Homero? Un gusto. Y a Luján nos vamos. A ver a Matías Soria que tira un lujito y sí. En la primera se haces eso y te comen crudo. Esta acción dejó loco y habladora a un hincha que no le permitía disfrutar el partido al resto. Tranquilo, maestro. El que quedó nervioso fue el rojo, que cayó en su casa ante el entonado central y el hijo del presidente Moyano dijo Entonces me voy. Parecía que Moyano, hijo, pegaba el portazo, pero de repente escuchó a su padre que cantó. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala y estaba yo. Nunca de más. Y así Hugo y Pablo todavía permanecen en Independiente. Su vecino de Avellaneda tampoco transcurre sus mejores horas. A pesar de los lujos de Oscar Romero en el precalentamiento. Esa no le sale a cualquiera, ¿eh? Al final el paraguayo no jugó y Racing cayó 5 a 0 ante Neubels. La fecha se cerró con la caída de otro grande. River perdió en el Monumental con Godoy Cruz y sumó su segunda derrota en serie. Gabriel Carabajal, a 8 minutos de final, clavó este zurdazo sensacional al ángulo de Barovero, quien celebró 32 años a medio. Noticias a toda velocidad. A decir pocho en chino. La bestia a sus 30 años optó por los millones, eligió el país asiático y dejó el PSG, donde Fideo Di María le puso esta asistencia como con la mano al uruguayo Cavani para la victoria 2-1 ante el Chelsea. Un regreso esperado. Juan Martín del Potro volvió a los courts tras superar su lesión en la muñeca. Que los cumpla feliz para este chico hincha de talleres de escalada. Soplo las velitas en el medio del partido y con este calor... Se le va a derretir el chocolate del calor que hace. Indirecto. Un programa en el que todo se comparte. Bueno, yo no tengo rutina, pero bueno, no importa. No importa, acá te la presto. Ahí está, con el tubo compartimos todo. Menos tus germos, todo. Mientras compartamos gasto en el brunet. Pedro Trovio en la ciudad gótica. Creo que han sido justos con gimnasia nada más e injustos de otro lado. Los invito a mirar el video de Medina en el piso, recibe patadas de 3-4 jugadores. Hay otro Batman encapuchado, pegando también. Un micrófono vivo. Hay que entender a los micrófonos quienes sufren el maltrato de nuestros cronistas todos los días. ¿Qué le pasó a rock? Y la mascota de obras abandonó el rock para meter un poco de murga y candombe. Mal no lo hace, ¿eh? Y ya que estamos con esta música, regresamos al mundo boca, donde al menos por unos días volvió el carnaval. ¿O no, Tato? Yo les cuento que bailé en los carnavales de Montecasero Corrientes, cuando era joven. Si vos te animás, Jovanita. No, no, Tato, no, no, no. Si vos te animás, Jovanita. Vamos, vamos, vamos. La mañana invitaba a bailar. En la boca se hacía rogar hasta que... No sé, Tato, no me sale ni un paso. ¿No? Pero es ese ahí, ahí, ahí. No, vamos a ir a la mierda. Ahí va, vamos. La comparsa. Aquí. De Guayabaychú. Aquí estamos. Ahí va, moviendo, moviendo. Palmas, palmas. Esto es el carnaval. Ahí está, ahí está. Hola, el suicidio de Guayabaychú. ¿Qué le pareció todo, Cristiano? Impresionante. Así lo queremos ver. Sonrean.